Y no sé dónde quiero Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Y Cristo yo te amo Y Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo Y Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Si estás enamorado de Jesús ¿Por qué no alzas tus manos Y lo cantas conmigo? Cristo te amamos Vamos, vamos Vamos, mira nuevo Cántalo fuerte Cristo Si no hubiera conocido Cristo yo te amo Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido No hubiera conocido Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!